El pasado 27 de marzo del 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la modificación a la Norma Oficial Mexicana 051. Por medio de un etiquetado claro, veraz y fácil de entender, esta norma tiene como objetivo brindar al consumidor final información comercial y sanitaria sobre el contenido de nutrimentos e ingredientes que representan un riesgo para la salud en los productos pre-envasados. Atendiendo a esta necesidad, en Noverec nos dimos a la tarea de desarrollar soluciones sustentables e innovadoras, ofreciendo productos de valor que permitan un perfil nutrimental saludable, manteniendo o mejorando la calidad sensorial de sus productos. Con un menos del 10% de aporte calórico con respecto al azúcar y un poder endulzante idéntico y sin resabios, All Sweet es la alternativa ideal para sustitución de azúcar en productos que buscan controlar el contenido calórico sin afectar su sabor. Además, por su bajo índice glicémico, puede utilizarse también en productos dirigidos a personas con diabetes. Por su versatilidad, puede emplearse en diversas aplicaciones como bebidas, panificación, helados y productos lácteos. Por su composición vegetal y 100% natural a base de fibras vegetales, Emulsi Smart está diseñado para reemplazar mono y diglicéridos, así como lecitina de soya, lo cual nos permite controlar el contenido de grasas saturadas y conservar las propiedades emulsificantes del producto. Emulsi Smart funciona en preparaciones tanto frías como calientes, contribuyendo en beneficios de costos de aplicación, como en helados, aderezos, sopas, salsas y bebidas. Estabily Smart está hecho a base de fibras naturales, que por sus propiedades físicas, tienen la capacidad de dar cuerpo y textura, lo cual nos permite reemplazar el uso de gomas, mejorando las propiedades geológicas que buscamos en el producto final. Estabily Smart puede usarse tanto en procesos fríos o calientes que requieran de un agente gelante, como cárnicos, lácteos, panificación, salsas y bebidas. Fiber Smart es una fuente de fibra natural soluble a base de tapioca, desarrollada para reemplazar carbohidratos y grasas. Es una excelente opción para incrementar contenido de fibra en un producto. Por sus características físicas y sabor neutro, resulta una solución ideal en preparaciones que busquen disminuir su contenido de grasas y calorías. Puede ser aplicado en panificación, bebidas, confitería, postres, salsas, pastas y bases de fruta. Moisture Lock es un humectante natural a base de jugos de frutas y jarabe de arroz. Por su composición, aporta frescura y suavidad a los productos e incrementan su vida de anaquel hasta en un 300%, ya que reduce la actividad acuosa hasta en un 5%. Gracias a su versatilidad de aplicaciones, podemos utilizarlo en galletas, barras, pastas y cárnicos. En Noverec, estamos evolucionando para ofrecerte soluciones que se adapten a los constantes cambios en tendencias mundiales. Eso es desafiar los límites. Noverec ¡Gracias! ¡Gracias!